Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre nutrición vamos a hablar un poco sobre dieta para ganar músculo o perder peso. Bien, como sabéis, mi consejo siempre ha sido que hagáis una dieta limpia, que incluya fruta, verdura, carne, pescado y después podéis incorporar un poco frutos secos y después si queréis podéis intentar reincorporar lácteos, gluten o cereales, uno a la vez, por favor, durante un mes cada cosa, ¿vale? O sea, probar durante un mes, primero una dieta completamente limpia, luego intentar incorporar unos alimentos, luego otros, luego otros y ver cómo te sientes. Pero en general, para perder peso y ganar músculo, los principales problemas que solemos tener son tres. El primero son los procesados, el segundo es el azúcar y el tercero es el alcohol. Bueno, básicamente, esos tres son los problemas principales que suelen minarnos un poco a la hora de perder peso. En general, también suelen minar un poco nuestra energía y nuestra salud. Y en general, una dieta libre de estas tres cosas, siempre y cuando tengas un buen balance de calorías y el suficiente aporte proteico y lógicamente el suficiente aporte de micronutrientes, en mi opinión sería más o menos, bueno, el buen balance de macronutrientes también, sería suficiente para que puedas perder peso y ganar músculo, sin tener que irnos a ninguna lista concreta o a ninguna recomendación concreta. Ahora bien, si quieres eliminar los lácteos y glúten, pues sería algo que también te recomendaría. Pero bueno, al margen de eso, lo importante es, uno, que elimines esas tres cosas que he comentado, alcohol, azúcar y procesados, y dos, que comas la suficiente proteína. La gente cree que come más proteína de la que come, de verdad. La recomendación oficial, si no recuerdo mal, es 0,8 de gramos de proteína por kilo por día, vale por kilo de peso tuyo, tal modo que si tú pesas por 60 kilos, deberías estar comiendo 60 por 0,8, unos 50 gramos de proteína al día. En mi opinión, esto es poco cuando quieres ganar músculo y típicamente suelo recomendar un gramo de proteína por kilo con baja actividad física, 1,5 gramos por actividad física moderada y 2 gramos por kilo a 2,2 a 2,5 incluso, aunque esto me parece un poco demasiado, con actividad es alta o muy muy alta, ¿vale? Actividad física. Mi consejo es que si pesas 60 kilos y estás tratando de ganar músculo, comas 90 gramos de proteína por día, si puede ser, ¿vale? Ese es mi consejo. Y que lo balancees también un poco, lógicamente, con las grasas. Los carbohidratos a mí personalmente me dan un poco igual, pero sí que es cierto que puedes consumir más el día del entrenamiento, tanto antes como después del entrenamiento, ¿vale? Para favorecer un poco la recarga del músculo. Eso sería el consejo básico. Esas dos cosas, ¿vale? Eliminar esos tres alimentos y tomar suficiente proteína sería para mí lo básico, ¿vale? Pero luego también, lógicamente, asegúrate de que comes suficientes calorías para ganar músculo, especialmente más calorías en los días de ejercicio o entrenamiento, cuanto más intenso sea, pues más calorías, pero también, que si tu objetivo es perder peso, pues intentes comer menos calorías, asegúrate de que haces algún día de recarga, ¿vale? Mínimo uno o dos días al mes. Si quieres un día de recarga a la semana, ¿vale? Un día trampa a la semana. Aunque esto no es necesario, es algo que, pues emocionalmente o cognitivamente, necesites ese pequeño día libre en el cual puedes comer un poco lo que quieras. Entonces, también es verdad que con un poquito de moderación, ¿vale? Si estás comiendo 1500 calorías al día y el día de recarga te comes 5000 calorías, no estás haciendo nada. Vale, yo lo siento. Pero bueno, ese es un poco mi consejo. Es muy básico, pero aún así la gente no se da cuenta de que no come la suficiente proteína y de que da igual cuánto ejercicio haga. Si Adita no cumple, no van a perder el peso que tienen que perder. Y si no comen de forma saludable, va a ser más difícil que ganen músculo. No imposible, porque al fin y al cabo si comes proteína y sometes el músculo a estrés, pues va a intentar reaccionar. Pero cuanto mejor comas, más fácil va a ser. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.